No puedo ser feliz Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separa La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorado No puedo ser feliz No te puedo olvidar No puedo ser feliz No puedo ser feliz Hoy que ya nos separa La ley y la razón No te puedo olvidar Olvidar No se necesitan Nunay ¡Gracias!